El índice anual de miseria de Hank & Hami del 2020, el cual calcula el bienestar de los países a través de los valores de su economía, sitúa a Honduras como el país con más miseria de Centroamérica, siguiendo de cerca Panamá y Costa Rica. De acuerdo con el informe de la miseria, Nicaragua es la nación del Istmo mejor posicionada. Para el economista Michael Marenco, las variables con las que se han evaluado a los países no integran el empleo informal donde Nicaragua refleja la realidad de la pobreza. Va a depender de que el país realmente esté en miseria para capturar esa realidad, como en el caso de Venezuela, que naturalmente tiene una inflación galopante, exagerada, por lo tanto repunta como el país más miserable del mundo. Pero ¿qué pasa con aquellos países, como en el caso de Nicaragua, cuya nivel de inflación es mucho más controlada precisamente por su esquema cambiario? A ver, las tres variables en cuestión. El esquema cambiario en Nicaragua, el Crowling Pay, permite una inflación controlada. Es decir, sirve como ancla nominal de precios y permite que la inflación se mantenga muchísimo más controlada que si no fuese así. Recordemos que en 2020 también una de las características del COVID fue precisamente que era deflacionaria. Debido a que no había movilidad de factores y las personas no estaban demandando muchos bienes y servicios, pues la inflación no se disparó. Este índice precisamente captura a partir de 2020. Entonces, primer variable. Segunda variable, el tema del desempleo. En Nicaragua tenemos un problema con el tema de las estadísticas y es que logren capturar lo que la realidad indica. En Nicaragua nosotros tenemos una tasa de desempleo alrededor del 4.8%, cuando Costa Rica tiene una de 19%. Por lo tanto, el índice va a puntuar en peor estado a Costa Rica que en Nicaragua. Pero es que, ¿qué pasa? Que en Nicaragua tenemos un nivel de informalidad de alrededor del 74%. Y aquellas personas que son económicamente activas, que están incorporadas en el mercado laboral, reciben ingresos paupérrimos, pero eso el índice no lo captura. Entonces, solamente captura que hay una tasa de desempleo, asumiendo que esa tasa de desempleo captura la realidad. Marenco afirma que en contraste y en términos de aproximación, el índice no capta la realidad nicaragüense. ¿Cómo se contrasta con la realidad nicaragüense? Abismal. El contraste increíble. Por supuesto, el nivel de miseria que se vive en Nicaragua, en términos de aproximación a la pobreza y pobreza extrema, entendiendo como fenómenos multidimensionales, e incluso la precariedad, es muchísimo mayor de lo que se vive en Costa Rica. A ver, el índice, por ejemplo, posiciona en mejor lugar a Nicaragua, lo pone por encima de Panamá, lo pone por encima de Arabia Saudita, lo pone por encima de Costa Rica, lo pone por encima de Guatemala. Entonces, naturalmente, el índice no captura eficientemente la realidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.